Muy buenas tardes, maestras y maestros del Estado de México. Sean ustedes bienvenidos a esta transmisión en vivo donde hablaremos sobre el proceso de cambios de centro de trabajo para el ciclo escolar 2022-2023. Reciban un afectuoso saludo de parte de nuestro gobernador constitucional del Estado de México, el licenciado Alfredo del Mazo Maza, de nuestro secretario de Educación, Gerardo Monroy Serrano, y por supuesto de nuestro coordinador estatal del servicio profesional docente del Estado de México, el profesor José Manuel Uribe Navarrete. Soy su servidor, el profesor Gustavo Vázquez, y el día de hoy estaré con ustedes acompañándolos en esta transmisión para poder tocar con claridad algunas orientaciones acerca de este importante proceso en el que seguramente estarán muchos de ustedes interesados. Pero antes de iniciar, yo quiero felicitar a nombre de esta coordinación a todas las educadoras que han destinado esa pasión, ese amor por la profesión docente al frente de los niños de nuestro Estado. Sean ustedes pues muy, muy bendecidas en esta gran labor que desempeñan y sobre todo reciban siempre las buenas vibras de aquí de la coordinación. Deseamos que sigan teniendo una trayectoria y un desempeño exitoso y sobre todo reiterarles que aquí tienen a sus amigos y a sus servidores en la coordinación estatal. De corazón deseamos que sigan pasando un excelente día de la educadora y del educador. Gracias por estar aquí presentes con nosotros. Hemos recibido muchas llamadas ya en los teléfonos que se publicaron en la convocatoria y hemos recibido también todavía presencialmente aquí algunos maestros que están interesados en conocer a detalle... ...convocatoria y es por eso que decidimos el día de hoy estar con ustedes aquí para poderles orientar. Pues vamos a ir ahí desglosando un poco la convocatoria y haciendo las precisiones sobre lo que ustedes constantemente han tenido duda. Primero queremos definir hacia quién está dirigida esta convocatoria. Pues está dirigida para toda maestra o maestro que decida participar voluntariamente en este proceso. Sin embargo, ya en los requisitos define a qué grupo de personas está destinada. Porque así pareciera que es para cualquier profesor que esté desempeñando una función del tipo que sea en el estado. Pero la verdad es que no. Miren, en los requisitos, el primer requisito contempla ya y especifica hacia qué personal y ha sido una de las dudas muy recurrentes que han tenido ustedes y que han manifestado en sus llamadas. Pues quiénes pueden participar, las personas que cuenten con un nombramiento definitivo o si no tienen un definitivo que esto solo aplicaría para el subsistema federalizado, que tengan un código 95 sin titular, que significa que están cubriendo esta plaza que no tiene dueño y que, bueno, tienen este código que sí les permite hacer este procedimiento de cambio que en las propias leyes implica que se haga una regularización de este código 95 sin titular a un código 10. Entonces, por esa razón, sí implica que tengan código 10 o nombramiento definitivo. Así le llamamos al código 10, nombramiento de base, nombramiento definitivo. Y bueno, que tengan ese nombramiento definitivo en la categoría y en la función que ostentan. Y bueno, esta categoría y función debe estar registrada en la estructura ocupacional autorizada para el nivel o servicio donde ustedes laboran. Entonces, aquí tenemos la claridad de hacia quién está dirigido. Solamente tenemos registrada en la estructura ocupacional que forma parte del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, que son los procedimientos que como coordinación estatal operamos para funciones docentes, técnico-docentes, funciones de dirección y de supervisión. Entendidas funciones de dirección como subdirectores y directores y de supervisión como supervisores y jefes de sector. Entonces, esas o jefes de enseñanza, esas son las únicas categorías que estaremos considerando que están registradas y autorizadas. Y bueno, también para el caso del sistema federalizado estaremos hablando de los ATPs, que solamente es un grupo de ATPs que fueron participantes de un proceso de promoción a obtener esa función de ATPs y que cuentan con nombramiento definitivo y con esa función específica. Lo cual implica que los comisionados con una función de ATP o los comisionados con una función de SOR metodológico para el subsistema estatal, repito, no forman parte de esta estructura y bueno, no podrían cambiarse con esa función que están desempeñando. Entonces, nos han preguntado mucho, yo soy orientador, ¿por qué no me aparece la categoría? Ah, porque esos procesos, todas las categorías que no se encuentran reguladas por el sistema para la carrera de las maestras y los maestros que no estén en esta estructura autorizada, tendrán otro procedimiento para hacer los cambios de centro de trabajo. La pregunta, ¿con quién me dirijo? ¿Quién me puede dar información? En breve seguramente estarán publicando información sobre este procedimiento de cambio para esas categorías que no forman parte de la estructura y bueno, podrían ustedes acercarse a la dirección general del nivel educativo del servicio por el cual ustedes laboran. Entonces, dicho esto, solventamos esa duda de que si soy orientador, si soy asesor metodológico, si soy auxiliar de supervisión, si soy promotor de educación física, si soy promotor de valores, si puedo participar en este proceso, la respuesta es no, ustedes serán parte de otro procedimiento de cambios de centro de trabajo. Obviamente tienen ese derecho de realizar esa movilidad y podrán hacerlo sin ningún problema. El siguiente requisito, estimadas maestras y maestros, pues es encontrarse en servicio activo y desempeñando la función que corresponde a esa categoría. Hace rato hablábamos también del tema de las comisiones. Si no nos encontramos desempeñando la función que corresponde a nuestra categoría, no estaríamos participando en este proceso. Más adelante hablaremos de cuáles van a ser los documentos que van a acreditar estos requisitos, porque en efecto tienen que acreditar el cumplimiento de los requisitos que se establecen en la convocatoria y que propiamente también se mencionan en el acuerdo que emitió la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Y bueno, solo hay una excepción para estas personas que no estén desempeñando la función. La excepción única que está considerada es para las personas que tienen una licencia por gravidez, porque es un derecho humano y también está considerada la licencia por paternidad. Y bueno, adicionalmente también hay otro grupo de personas. ¿A quién nos referimos? Pues ustedes saben que una vez que se agotan las listas de ordenamiento de algunos procesos, ya sea de admisión o promoción, pues una vez que ya no tenemos lista de ordenamiento que solamente ha aplicado aquí nuestra entidad para el subsistema educativo estatal, en algunas funciones de dirección y de subdirección de educación primaria o educación preescolar, pues algunas personas que cumplen con el perfil, que están interesadas y tienen los elementos, se están cubriendo por tiempo fijo la función de director o la función de subdirector. Entonces, para estas personas que no están desempeñando, esa es la excepción, que no estén desempeñando la función que corresponde a su categoría de base, que en este caso sería, por ejemplo, docente, y que estén cubriendo ahorita una función de director. Entonces, esa sería la única excepción, si pueden hacer su procedimiento, porque en teoría regresan a su función docente al término del ciclo escolar. Entonces, pueden participar en este proceso de cambio de centro de trabajo. Entonces, por favor, si ustedes están en esta condición, es la única excepción. Si ustedes están en una licencia sin goce de sueldo por motivos personales, ahí no aplica esta condición. O si están en licencia por ocupar un puesto de confianza, o por ocupar un puesto en el ayuntamiento, o por ocupar cualquier otra licencia que no sea en esta consideración, de que sea por ocupar un nombramiento por tiempo fijo en una de estas funciones que se establecen en la propia ley, entonces no será procedente su proceso de cambio, porque no están desempeñando la función. El siguiente requisito es que tengan al menos, ojo, dos años de servicio ininterrumpido en su CCT de ascripción actual. Y bueno, ahorita también vamos a ver una excepción. ¿Y con qué rango vamos a tomar en cuenta? Pues ustedes sabrán que todos los movimientos se hacen al término del ciclo escolar y todos los efectos, incluso de estos cambios, van a ser con 16 de agosto. Entonces, aquí decidimos proponer como entidad a la UCICAM que se pusiera en este requisito que el rango para saber esos dos años sea al 15 de agosto de 2022. Esto para que no sea la publicación de la convocatoria ahorita en el mes de abril y que la mayoría no tenga estos dos años cumplidos a esta fecha de abril, sino hasta agosto. Entonces, esta fue una propuesta que hicimos como entidad para beneficiar al mayor número de personas que estén interesados o que necesiten realizar un cambio de centro de trabajo. Y bueno, aquí la excepción aplica única y exclusivamente para los docentes que, de acuerdo con el artículo 90 de la ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, por motivos de causa de fuerza mayor, enfermedad, peligro de vida o seguridad personal que fueron justificadas y que fueron una necesidad para el trabajador, para el docente o la maestra o maestro, pues se les aplicó un cambio de centro de trabajo por estas condiciones. Entonces, única y exclusivamente ellos podrán no tener estos dos años, no tener este requisito, porque a lo mejor todavía se tuvieron que mover por una condición, pero están lejos o no quedaba de otra. Entonces, es la forma en que se les apoya que participen en el proceso y de acuerdo con el lugar que ocupen en la lista ordenada y si se dan las condiciones, puedan acceder a un cambio de centro de trabajo. Es la única excepción para ellos. Y bueno, la siguiente parte importante de requisito tiene que ver con no cumplir con una nota desfavorable. Entonces, ahorita ya tenemos una apreciación de que es una nota desfavorable. Será una acta circunstanciada, una llamada de atención, una circunstancia que realmente haya meritado su función en el cumplimiento de sus responsabilidades, que tenga que ver con algo grave y que tenga una aplicación directa. La pregunta es, ¿cómo saber si tengo una nota desfavorable? Pues precisamente se les estará notificando al momento del registro de tener o no tenerla o durante el proceso si llegaran a tenerla. Recuerden que los efectos del nombramiento son desde agosto de 2022. Entonces, esa sería la forma. En cuanto vaya el proceso, si se identificara que hubiera una nota desfavorable, pues no podrían participar. Ajá, entonces con una vigencia obviamente reciente. El siguiente requisito es hacer propiamente la solicitud de registro, que esta se va a hacer en el sistema, si ustedes ya leyeron la convocatoria, en el sistema que hemos llamado SICAI, y que bueno, ahí está, ahorita vamos a ver la liga, que ustedes ya pueden identificar en la convocatoria, y esa sería esa solicitud que ustedes estarían haciendo formal de participar en este proceso. Y bueno, ahora una parte importante que se menciona en la convocatoria y que ha sido el motivo de muchas preguntas ahorita, hace rato, recuerdo que estaba recibiendo las llamadas, una maestra llamó, hizo la pregunta, la subió a sus grupos de compañeros y empezaron a todo mundo a volver a preguntar lo mismo en la vía telefónica o incluso en el chat. Vamos a aclarar este punto. ¿De dónde van a salir los espacios disponibles? Anteriormente, el proceso de cambio de centro de trabajo se ofertaban las vacantes que no habían sido ofertadas o que ya se habían agotado las listas ordenadas del proceso de admisión o promoción, y solo lo que quedaba de esas asignaciones, esas STs se les ofertaban a los maestros que decidían hacer el cambio. Eso con la ley del servicio profesional docente. Con la nueva ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, la UCCAM determinó un procedimiento diferente. Y para el proceso de admisión y de promoción, se estableció en la convocatoria y en el propio acuerdo de la convocatoria y en toda la normatividad, que la ascripción de los participantes y beneficiarios de un cargo ya fuera de admisión a una función docente o de promoción vertical a una función de subdirector o de dirección o de supervisión, la ascripción iba a ser provisional. Eso significa que era sujeta a un movimiento. Y todas las personas que hicieron este tema de la promoción, todos aceptaron las bases de las convocatorias, incluida esta parte donde se establece que después de seis meses, un día iban a tener la definitividad en la plaza, es decir, el cargo, la función. Pero la ascripción era sujeta a un movimiento. Entonces, ¿de dónde van a salir principalmente las STs que se les van a ofertar a los maestros del proceso de cambios? Pues de las ascripciones de las STs que se les otorgaron a los maestros de admisión y de promoción al término del SIC. Entonces, de ahí será una parte. Y la otra parte de las STs que se les ofertarán serán las vacantes, que como decíamos hace rato, ya se concluyó la lista ordenada y que están vacantes y cubiertas de manera temporal hasta el término del ciclo. Esas también se les ofertarán las STs, pero adicionalmente también se ofertarán las STs que estén disponibles y que vayan surgiendo de aquí a que se haga el evento público de asignación del cambio de centro de trabajo. Entonces, esas van a ser las ofertas. Seguramente estarán algunos maestros de este proceso de admisión y de promoción del ciclo escolar 21-22 y estarán diciendo, ¿y qué va a pasar con nosotros? Pues al final de este proceso de cambio de centro de trabajo se estarán ofertando las ascripciones. Ustedes la plaza ya es suya y entonces esa plaza que ustedes ya tienen en pertenencia definitiva se estará transfiriendo al centro de trabajo que esté disponible y que se estará ofertando nuevamente con estricto apego a la lista ordenada. Entonces, ese será el mecanismo y esas serán las vacantes que se estarán ofertando dentro del proceso. Ajá, y bueno, serán publicadas estas vacantes en la página o estos espacios, no son vacantes, son centros de trabajo o ascripciones que se estarán ofertando y que se estarán publicando en la página de la secretaría y también en la página de la coordinación. Y bueno, como ustedes saben, de acuerdo conforme se vayan moviendo las asignaciones, es decir, si una persona toma un cambio de centro de trabajo con estricto órdenes al número que ocupa en la lista, la ascripción que deja esa persona se estará ofertando al resto de los compañeros y así habrá una dinámica muy grande y una oferta muy grande de espacios disponibles, obviamente determinados por la movilidad de los participantes. El siguiente elemento bien importante es saber cómo se va a integrar esta lista ordenada. Algunos profes preguntan que si va a haber un examen. La respuesta es no. Para cambios de centro de trabajo no va a haber un examen. ¿Ok? Entonces todo va a ser solamente con unos elementos que se van a considerar y que van a ser determinados por la antigüedad. Es decir, quienes tengan mayor antigüedad en el servicio van a ocupar los primeros listados de las listas ordenadas, los primeros lugares de las listas ordenadas. Entonces, ese será el mecanismo, pero se establecerán criterios de desempate porque habrá personas que tengan el mismo número de años de servicio. Y los criterios de desempate van a ser precisamente la antigüedad en el centro de trabajo. Ajá. O sea, alguien puede tener 20 años de antigüedad, pero tener 10 años en ese centro de trabajo. Otros van a tener los dos únicos que se contemplan como requisito. Y ese será un criterio. Si están empatados por antigüedad, se le dará prioridad al que tiene 10 años antes que el de 9 y obviamente que el del 2. Si estuviéramos igual con la misma antigüedad en el mismo centro de trabajo, estará presente un nuevo criterio de desempate. Perdón, el primero era la antigüedad en la función. O sea, si ustedes ya se promocionaron a directores y apenas llevan estos dos años, obviamente si alguien tiene ya 20 años como antigüedad en el centro de trabajo, después el grado académico que tengan, es decir, si tienen licenciatura, si tienen maestría o doctorado y el promedio obtenido en el último grado académico. Estos grados académicos solo serán considerados contando con el título de ese grado académico. Y una pregunta también muy importante y recurrente que nos hacen es si pueden participar en el proceso los pasantes, es decir, que no tengan el título. Si son personas que entraron antes obviamente antes de las leyes del servicio profesional docente y obviamente también antes de la ley del sistema para la carrera, sí pueden participar porque todas las personas que ingresaron o se promocionaron durante estas leyes pues era requisito indispensable el título. Entonces, sí pueden participar, pero obviamente si ustedes están considerando su grado de estudios para criterio de desempate pues obviamente ustedes serían pasantes y tendrían menos prioridad que un alguien que tenga la licenciatura o que tenga la maestría o que tenga el doctorado. Pero entonces, aclarado el punto, pasantes sí pueden participar, ¿vale? Obviamente cumpliendo con todos los otros requisitos. Y bueno, posteriormente se estará haciendo el proceso que tenga que ver con el registro y verificación documental. ¿Qué tenemos que saber de esta importante etapa? Pues todo va a iniciar con el registro que ustedes hagan o la solicitud de registro que se haga en el sistema. ¿En cuál sistema? Como decíamos en la convocatoria tienen la liga, le pueden dar clic y los direcciona directamente a esta plataforma que el gobierno del Estado de México ha diseñado para poder hacer este procedimiento de cambio de centro de trabajo. Y bueno, está este proceso de hacer su solicitud de cambio, es eso una solicitud de cambio, estará disponible del 18 al 29 de abril de 2022. Se tuvo un poco al principio del día 18 una saturación en la plataforma, pero a partir de este momento, desde el día de ayer, está funcionando sin ningún problema, está disponible las 24 horas y ustedes pueden ingresar en el momento que lo decida. No hay un número determinado de citas o de un número determinado de personas que puedan participar. Entonces, todos los que estén interesados cumpliendo con los requisitos pueden sin lugar a dudas realizarlo de, repito, del 18 al 29 de abril. En la convocatoria establecimos algunas condiciones importantes que ustedes tienen que saber al momento de realizar este registro. ¿Cuáles son estas? Pues miren, maestros, hay una condición muy importante que debemos decirles y que ustedes también deben de saber para estar conscientes de lo que implica el proceso. ¿Cuáles son? Pues obviamente que hay ciertas condiciones que van a facilitar o dificultar operativamente el proceso y eso dependerá de las características que ustedes tengan respecto a su contratación y asignación. Vamos a tener las consideraciones. Obviamente los maestros que trabajan por jornada, es decir, por una plaza en educación preescolar o en educación primaria, no hay tanta complicación porque obviamente es una plaza que se transfiere o que va a estarse moviendo a determinadas ST y es una plaza por otra y es en el mismo nivel educativo como se establece en la normatividad. Pero vamos a tener complicación si tenemos una doble plaza porque va a entrar otro escenario importante que va a ser la compatibilidad de horarios. Obviamente ustedes compatibilidad de plaza las tienen porque están trabajando las dos plazas, pero si alguien quiere realizar un cambio de centro de trabajo y tiene doble plaza, sí debe considerar que es posible que ocurra porque sí ha ocurrido que se han dado las condiciones durante el proceso cuando le toca su turno en la lista ordenada y ha logrado tener los movimientos cuando es su turno en primaria por ejemplo y después cuando es su turno en preescolar o cuando es su turno en secundaria y entonces logra también tener compatibilidad pero habrá algunas condiciones en las cuales esto de tener una doble plaza no permita que haya esta compatibilidad de horarios y que no puedan acceder a una doble plaza la otra condición está específicamente enfocado en secundarias ¿por qué? porque el propio acuerdo el acuerdo establece en el artículo 6 que bueno toda la vacancia como hace rato se los comentaba será ofertada a estas STs de acuerdo con lo asignado en admisión y en promoción y en admisión para educación secundaria se ofertan vacantes de una misma asignatura desde 10 hasta 25 horas o más entonces esto implica que los paquetes que están asignados a estos maestros y que esos maestros estarán teniendo esta movilidad para desocupar estas STs que serán de interés pues tiene que cuadrar obviamente el mismo número de horas y el mismo la misma asignatura entonces esto va a hacer que secundaria sea un poco complicado acceder a un cambio de centro de trabajo si tengo varias asignaturas ahorita vamos a ver por qué entonces como les decía tenemos que tener claridad de cómo vamos a hacer el registro en la plataforma y para ello hemos encomentado algunas puntualizaciones en la propia convocatoria y que vale la pena seguir analizando a profundidad para las personas que trabajen por jornada y tengan doble plaza si trabajan en el mismo nivel educativo solo hacen un registro y ponen la CCT pueden poner agregar CCT y agregar plazas agregan una CCT con la plaza que corresponde y agregan otra CCT y la plaza que corresponde porque igualmente esto será el referente para que se registre su plaza si ustedes se mueven y se oferta y se libere para alguien que decida o que la pueda elegir de acuerdo con su número posterior a ustedes pero va a haber otra condición si solo se quieren cambiar en una tendrán que decir que solo en una y registran solo una no requieren registrar las dos pero deben de considerar que para la asignación del cambio entran las dos como referencia para la compatibilidad de horarios supongamos que solo quieren una entonces solo registran esa quieren las dos agregan las dos CCTs y las dos plazas vamos a otro escenario si son en un nivel distinto tendrán igual que agregar y registrar la CCT con la plaza del nivel docente en primaria y la otra CCT con la plaza y función docente en preescolar o en secundaria vamos a hacer doble registro solo cuando tengamos una función diferente es decir yo en la mañana soy director de una escuela primaria me registro y tengo que entrar nuevamente a registrar y autentificarme ahora como docente de educación secundaria si quisiera cambiar en las dos o en educación preescolar y entonces tendría que hacer un doble registro el registro se hace doble cuando tengo una doble función docente y director cuando tengo la misma función pero en diferente nivel con un registro y agrego las dos funciones y las dos plazas en el sistema espero vayamos entendiendo la siguiente consideración cuando el docente tenga esta doble plaza en una asignación diferente entre jornada y horas igualmente nos tendrá que decir y solo registrar si quieren las dos si solo quiere aunque tenga doble plaza y solo quiere una solo registra donde quiere y será con lo que puede participar y estar en la lista algunos maestros ya al momento de la asignación por ejemplo solo registraron primaria y ya en la asignación dicen oiga profe que cree que me acabo de enterar igual que se desocupó 10 horas de matemáticas que tengo en la tarde y que cree también soy maestro de matemáticas con 10 horas entonces quiero que me hagan el cambio para que coincida mi doble plaza eso no se puede porque obviamente solo pueden acceder al cambio las personas que fueron registradas y que aparecerán en las listas ordenadas y las listas ordenadas van a estar agrupadas por nivel educativo asignatura o taller o servicio entonces esa será la condición para que se puedan aplicar los cambios de centro de trabajo entonces si alguien no registró su plaza para querer cambiar las dos solamente juega la única que registró y no podríamos acceder a otro cambio en otro nivel si no fue registrada porque repito no tendría número de ordenamiento en la lista ¿ok? siguiente condición importante la obtención del cambio en una o más plazas dependerá del lugar que ocupen en cada lista ordenada cuando alguien por ejemplo secundaria tenga imparta tres asignaturas y decida registrar que tiene diez en matemáticas diez en español y tres en inglés entonces va a tener veintitrés horas no podrá registrar solamente veintitrés horas y diga yo nada más puse la asignatura de matemáticas porque mi perfil es matemáticas y quiero hacer que mi paquete sea completo y me den veintitrés de matemáticas eso no se puede no el cambio de centro de trabajo no implica un cambio de función no implica un cambio de asignatura no implica un cambio de taller o un cambio de servicio alguien que diga híjoles que yo soy licenciado en preescolar dejo mis veinticinco horas de cambio y lo cambio por una plaza de primaria no es posible ese procedimiento eso no es un cambio de centro de trabajo entonces aclaro este punto entonces vale la pena señalar que muchos de ustedes piensan que pueden hacer el cambio de acuerdo a su perfil y no algunos maestros que entraron antes de la ley del servicio profesional docente mayormente tienen su paquete en la asignatura en secundaria sobre todo en la asignatura en la cual tienen la mayor carga horaria que corresponde a su perfil y a lo mejor tienen otras asignaturas asociadas a ese perfil entonces solamente estarían participando con las asignaturas que imparten actualmente no las que correspondan mayormente a su perfil porque incluso tendremos algunos otros profesores que tienen una licenciatura no sea en primaria y estén laborando en secundaria en español entonces no es posible hacer esa condición y eso no implica un cambio como tal otra regla importante es que bueno obviamente ya dependerá del lugar que ocupen a lo mejor de acuerdo con estos elementos ya decíamos que lo que va a determinar el lugar que ocupemos en la lista ordenada va a ser la antigüedad supongamos que estamos en estas asignaturas y el compañero maestro en matemáticas que su primera asignatura ocupa el número 10 pero en español es el número 200 y en inglés es el número 30 díganme si a lo mejor va a ser un poco complicado que él pueda hacer que cuadren estas tres asignaturas a eso me refería que sería un poco complicado es posible si se dan las condiciones de que haya el mismo número de horas de la asignatura y que sean asignadas por el proceso de admisión y que también incluso haya oferta de los niveles educativos para este proceso de cambio entonces si queremos ser sinceros honestos de la condición que implica el proceso de cambio centro de trabajo para que no crean al momento de hacer el evento público que de alguna manera se les limita o que de alguna manera no se tiene la voluntad realmente no es un tema de voluntad sino es un tema que repito depende de la asignación inicial en admisión y que depende también del reporte de la vacancia si no hay esa vacancia que corresponda como lo dice el acuerdo a la misma asignatura al mismo número de horas no será procedente realizar el cambio y además si tenemos varias asignaturas que se encuentre disponible al momento de que sea su turno en la lista ordenada hay casos que ha sido posible sí entonces no los desanimamos pero sí que sean conscientes del procedimiento que implica y la siguiente aplica para nuestros compañeros de los servicios educativos integrados al Estado de México específicamente para los servicios de educación física que tengan clave con nomenclatura de centro de trabajo de 15 FZF quiere decir que son docentes de estos servicios que están adscritos a una supervisión de educación física entonces el cambio se hará igual no a escuela sino con las mismas condiciones de ser una zona de educación física y bueno obviamente cumplir con todas las normas de los requisitos otra condición importante que queremos señalar que ha sido un motivo de algún problema administrativo para ustedes como docentes es el inciso F de nuestra convocatoria en la página 3 que dice que con la finalidad de no afectar el servicio y de que no haya incluso estos problemas administrativos porque esos son y no se afecta el servicio de la ocupación de su plaza del movimiento que dejan donde se cambian se ha determinado que para el cambio de centro de trabajo cuyos efectos de asignación son 16 de agosto de 2022 en la cual ustedes también han participado en promoción vertical que han participado en periodo sabático que han participado en beca comisión o que están participando en algún otro procedimiento que implica los efectos del nombramiento y 16 de agosto ustedes como parte de su derecho es que puedan participar en todos el tema es que solo se tendrán que decidir por una y como tomaremos el primero que sea su decisión pues el primero que se les asigne es decir si primero se asigna el cambio de centro de trabajo no podremos revocar el cambio de centro de trabajo porque ahorita vamos a ver adelante que una vez que ustedes tomen el centro de trabajo que sea de su interés inmediatamente se va a ofertar el suyo y entonces automáticamente ya no pueden hacer reversa para decirme desisto del proceso el desistimiento es durante todo el proceso de registro de verificación documental y previo al evento público de asignación de cambio una vez que se les otorgó el cambio ya no es posible echarlo para atrás por las condiciones que argumentamos igual si a lo mejor primero se les convocó a obtener el beneficio de beca comisión entonces ya se fueron de beca comisión entonces ya no están desempeñando la función y entonces ya incumplen los requisitos y entonces ya no pueden ser sujetos del proceso de cambio del centro de trabajo entonces esa es la condición todos pueden participar en todos los procesos pero solamente ser beneficiado en el que ustedes ya obtengan primero porque repito ya no cumplen con los requisitos de los demás ok bien el siguiente proceso cuáles van a ser las fechas para el registro y verificación documental queremos anunciarles que también continuaremos trabajando en esta dinámica presencial y les estaremos atendiendo del 2 al 20 de mayo para realizar este proceso de verificación documental y bueno ¿cuál va a ser el domicilio? pues son nuestras instalaciones en nuestras instalaciones de MTP que son con domicilio en Nicolás Bravo número 1201 San Miguel MTP Código Postal 52 140 esa es la dirección en la que hemos estado laburando y ahí tendremos que hacer este registro y verificación documental que tiene que ver con verificar lo que ustedes capturaron ahorita en su solicitud de registro que todo sea correcto que no se hayan equivocado o que no hayan puesto datos que los afecten o sobre todo verificar que todo sea correcto y bueno aquí la pregunta es ¿qué voy a llevar? entonces le hicimos una lista muy didáctica ahí en la convocatoria de qué es lo que tienen que llevar pues lo primero es el original de la ficha de registro de solicitud obtenida en el sistema que obviamente nosotros les emitimos repito en esta plataforma si cae el siguiente es original y copia del nombramiento definitivo o código 95 porque queremos los originales para acotejar precisamente su verificación y obviamente su código definitivo o para el caso de los del código 95 titular será también ese también podemos recibirles sus FUMS sus FUMS como en los otros procesos entonces pueden acreditarlo también con ese documento y el siguiente documento importante es el original de la constancia de servicios emitida por la autoridad inmediata superior o competente que acredite que se encuentran activos en la función y en la categoría que corresponde así como la antigüedad en ese centro de trabajo ¿por qué? porque ese va a ser un criterio de desempate como lo mencionábamos hace un rato y requerimos esa información entonces se pueden acercar a sus autoridades inmediatos superiores a solicitarles esas constancias que acrediten esta función para el caso de secundaria obviamente el número de horas y las asignaturas que están impartiendo actualmente porque repito ese será el referente de lo que ustedes están impartiendo y que cuadra con el servicio que otorga esa secundaria y que no puede ser modificado el número de horas ni las asignaturas porque entonces habría secundarias con 800 horas de matemáticas y 100 horas de español y entonces obviamente se afecta el servicio por eso no es posible hacer como una mezcolanza o alterar este número de horas que correspondan a la asignatura a las asignaturas que están destinadas de acuerdo con los grupos en cada en cada escuela secundaria la siguiente el siguiente elemento es el original de la constancia de antigüedad ¿dónde la vamos a solicitar? para los del subsistema educativo estatal pues la van a solicitar en el sistema que es el sistema en el cual ustedes la solicitan gracias a la verificación y se emite la convocatoria de antigüedad para nuestros amigos del subsistema federalizado como en todos los otros procesos y que a lo cual queremos agradecer tanto el apoyo de CIEM de la unidad de apoyo al servicio profesional docente de la coordinación académica y sobre todo de los jefes y responsables titulares de los niveles educativos que apoyan a ustedes como profesores de ese subsistema a poder formar parte de estos documentos que les respaldan a ustedes como docentes para los trámites tanto de promoción vertical y obviamente no iba a ser la excepción aquí el proceso de cambios de centro de trabajo entonces los del subsistema federalizado van a presentar una única constancia que acredita tanto la asignatura que imparten tanto la antigüedad en el centro de trabajo la función que desempeñan y la antigüedad total los del subsistema emiten un solo documento para el estatal implicará su constancia por su autoridad inmediata superior y también la constancia del SIAS ahí serían dos documentos ¿vale? y bueno el número 5 que tiene que ver con este criterio de desempate repito no es un requisito de participación sino un criterio de desempate el original y copia del título del último grado de estudios ajá y si son pasantes no se preocupen estarán considerados como pasantes o cuando concluyeron la licenciatura pero ese será lo que condiciona el criterio de desempate y como el último estará siendo el original y copia del documento que acredite el promedio general de carrera que es otro criterio de desempate que tenemos considerado en nuestra convocatoria y bien hasta aquí si tienen alguna duda recuerden anotarla para que ahorita que anunciemos la sesión de preguntas que es la parte más importante y medular esas transmisiones nos lo puedan hacer llegar y con mucho gusto los orientamos el tema de los resultados pues del 9 al 25 de mayo de 2022 estaremos ya notificándoles casi de manera inmediata pues esta parte de que cumplieron con todos los requisitos del registro ajá y obviamente estarán ustedes ya recibiendo pues la aceptación de su participación ustedes durante este periodo pues igual estarán considerando como los otros procesos de la unidad del sistema un recurso de reconsideración en caso de que a lo mejor no sé se les registró en su ficha o en la información que quedó registrada del proceso a un dato incorrecto ustedes tendrán 15 días hábiles a partir de que se les responda de que su registro fue aceptado y tendrán esos 15 días para decir oye a mí habíamos quedado en mi ficha 3 pero realmente mira aquí hay no tengo 3 años sino realmente que tengo 1 entonces aparte eso incumplirá el requisito hay un error entonces nos escriben para hacer este tema de verificación y bueno una vez que ya pasaron estos 15 días y que ya a todos se les contestó si hiciera procedente este recurso de consideración o no pues obviamente se estará haciendo la publicación de la lista ordenada de este proceso de cambio de centro de trabajo y cuando será pues la publicación será el 20 de junio de 2022 y bueno repito a partir de este momento ya tendremos el listado que determinará derivará en lo más importante de este proceso la asignación del cambio de centro de trabajo entonces posteriormente del 22 de junio al 8 de julio ya les estaremos haciendo el proceso de cambio de centro de trabajo ya estaremos haciendo los eventos públicos estaremos convocándolos para que participen en este proceso y les estaremos dando claridad y especificaciones de la dinámica para ir haciendo la asignación de la oferta de las CST así como también hacer el tema de cómo se va a ir moviendo el proceso recuerden que ustedes si no hay una opción que les corresponda se recorre su número en la lista y bueno estarán ustedes verificando cómo se van moviendo los espacios para que si hay alguno que es de su interés pues puedan acceder a él levantar la mano y decir yo lo quiero y entonces dejen su CST y esa CST se oferte alguien más y así sucesivamente se terminará el evento público cuando se hayan agotado las CST o cuando ya se hayan ofertado todas las CST y ya no haya personas que las tomen porque si no las toman no se desocupa otro que pueda hacer que alguien más lo tome y que se siga este círculo de asignación entonces esa será la condición y durante este periodo los estaremos convocando queremos agradecer también que ha habido mucha voluntad de parte de los responsables de los niveles educativos de los subsistemas educativos estatales y federalizados y ellos estarán también presentes en estos eventos dando seguimiento acompañándolos y verificando con ustedes los trayectos si hay posibilidades de una de una compatibilidad o si no lo hay porque a veces tomamos esta compatibilidad se tiene que dejar sin efectos el proceso porque no hay compatibilidad y se genera un problema para el servicio educativo y también administrativo para ustedes entonces estaremos ahí acompañados y agradecemos bastante bastante a los responsables de los niveles educativos del subsistema educativo estatal y por supuesto del federalizado por todo su apoyo voluntad y siempre colaboración en beneficio de ustedes tanto la coordinación como los niveles educativos trabajamos al servicio de ustedes como docentes entonces esa condición que repito será muy importante y ustedes tendrán que estar súper atentos porque nuevamente los estaremos convocando para el evento público que será también presencial y semipresencial les diremos más adelante previo a ya que sea el evento darles todas estas claridades que tenemos pensadas para ustedes nosotros también en la convocatoria hemos puesto los teléfonos y quiero decirles que toda la mañana estuvimos recibiendo muchas llamadas de parte de ustedes y que bueno yo también iba tomando nota de todas sus preguntas precisamente para hacer las aclaraciones aquí en esta transmisión ahí tienen los teléfonos hay un correo electrónico que es atenciondudas.cesped arrobaedujen.gov.mx el teléfono 722-22-64-43-00 con extensiones 48313 48269 48190 48664 48332 y 48338 regularmente siempre marcamos al primero a veces el primero casi es el que más usan y a lo mejor está ocupado el teléfono entonces marquen a los que siguen para que ustedes puedan tener una comunicación más rápida y directa hay unas consideraciones para dejar sin efecto su participación en el proceso y obviamente ya no acceder al cambio ¿cuáles van a ser? pues si ustedes proporcionan información falsa o apócrifa o incumplan alguna de estas disposiciones por ejemplo hace rato que mencionábamos que si iban de beca a comisión pues obviamente ya no cumplen con estar al frente de la función y la categoría que ustedes ostentan y por ese motivo le deja sin efecto su participación y por eso solo podrían acceder a uno de todos los que ustedes se registraron obviamente todos absolutamente todos los trámites son gratuitos no se dejen engañar de alguien que les escriba de un perfil falso y que les diga que les va a hacer un cambio que les diga que hay que conoce a alguien aquí de la coordinación no nosotros trabajamos con estricto apego a la normatividad y hacemos el procedimiento tal como se establece en la ley como se establece en la convocatoria entonces obviamente para que ustedes puedan acceder no se dejen engañar forzosamente se tienen que registrar forzosamente tienen que acreditar su documentación y forzosamente tienen que ser citados al evento público derivado de la publicación de esas listas ordenadas no se dejen sorprender todos los trámites son gratuitos y bueno dentro de la convocatoria se pone una consideración bien importante que estén formando parte de esos listados ordenados de resultados de estos cambios de centro de trabajo no obliga a la entidad a forzosamente aplicarles un cambio los cambios como les mencionaba y les argumentaba hace rato dependen primero de las STs que fueron asignadas del proceso de admisión y de promoción y también de la vacancia que está disponible eso en primer término porque son las opciones para los primeros lugares en la lista ordenada pero a raíz de que se vayan ocupando esas STs obviamente los maestros participantes van a liberar las inscripciones que tienen actualmente y esas se irán reciclando así hasta que ya no haya docentes que tomen una vacante y que ya no sean interesantes para los participantes entonces serán las condiciones las que permitan que ustedes accedan o no a estos cambios de centro de trabajo reiteramos queremos ser muy honestos y muy claros sobre este tema y bueno obviamente estaremos reservando la confidencialidad de sus datos personales de todo lo que quede registrado estará tengan la certeza de que estará resguardado como un tema profesional entonces no no se preocupe ¿cuáles van a ser los cambios a considerar bien importantes que se mencionan en nuestra convocatoria? pues que obviamente el cambio del centro de trabajo se realizará con estricto apego a la lista ordenada obviamente como ustedes tengan esa antigüedad y esos elementos de desempate es como se configurará el turno para que ustedes puedan acceder a tomar una ascripción distinta a la que tienen la maestra o el maestro que no acuda al evento público que no nos contestó que tuvo un problema y no pudo asistir que por alguna razón no llegó será reubicado al final de la lista para que pues de manera progresiva se vayan recorriendo y pueda continuar vigente si hubiera algún espacio que sea de interés pues obviamente lo podría tomar para las maestras y los maestros que cuenten con plaza de hora, semana, mes se aprobará con base en la asignatura por eso les mencionábamos hace rato que no podemos cambiar de asignaturas la asignatura que ustedes den que registren y además en la cual ustedes sostenten solo será en esa asignatura en la cual podrán acceder a un cambio de centro de trabajo y bueno obviamente también la tecnología o el taller que se trate siempre y cuando sean con el mismo número de horas y módulos que imparten si es posible que alguien a lo mejor encuentre una CCT que tenga menos número de horas que decida por su voluntad que es algo que nosotros no recomendamos que alguien renuncie a un número de horas para poder acceder a un cambio les recomendamos que no accedan a quitar o a renunciar a horas para acceder a un cambio porque bueno obviamente si hay mecanismos para incrementar horas pero eso implica realizar otros procedimientos entonces por favor considérenlo pero bueno si también es una necesidad muy urgente de ustedes valórenlo y será una decisión y a petición de ustedes se podría recibir esa condición obviamente el trámite de alta por cambio de centro de trabajo lo realizará la Secretaría de Educación y se les emitirá un nombramiento correspondiente que pues servirá como el documento legal que les acredite para poder realizar ya la presentación en su nuevo centro de trabajo sobre esta presentación del nuevo centro de trabajo hay otro dato importante que menciona la convocatoria en anteriores ediciones el cambio de centro de trabajo obviamente se hacía con efectos 16 de agosto de 2022 nosotros hemos determinado verificar esta parte porque se afectaba un poco el servicio entonces en esta convocatoria los niveles educativos preocupados porque la prioridad del servicio educativo es la atención de los estudiantes de las niñas los jóvenes y los adolescentes pues obviamente se instrumentó esta condición de que los efectos del nombramiento serán 16 de agosto pero ya ustedes se estarán presentando a el nuevo centro de trabajo desde las actividades preparatorias o previas al inicio del ciclo escolar en su nuevo centro obviamente sus autoridades se los estarán informando ya vía estructura vía vía este pues ya con sus autoridades para que ustedes tengan la certeza de salir de su centro de trabajo anterior y tomar el posterior estuvimos haciendo el análisis de la convocatoria de educación básica pero nuestros amigos de educación media superior si se dan cuenta es muy parecida todo el proceso se realiza también en el SICAI y obviamente las especificaciones de media superior solo tienen que ver obviamente con las asignaturas también aplica si tienen doble turno en la en alguna plaza jornada hora semana mes en otro nivel que no sea media superior que puede ser básica entonces estarán haciendo este proceso de cambio de centro de trabajo de esa manera y queremos anunciar algo bien importante para los maestros de el subsistema educativo estatal considerando que los servicios de la modalidad de secundaria general y secundaria técnica corresponden al mismo techo presupuestal que es estatal en otras ocasiones no se había autorizado que hubiera un cambio de centro de trabajo como se los prometimos el año pasado como se los prometimos de que su voz sería puesta ante la unidad del sistema estuvimos haciendo esas gestiones por instrucciones de nuestro coordinador estatal del maestro José Manuel Uribe Navarrete y nos complace anunciarles que para esta edición de estos cambios de centro de trabajo para el subsistema educativo estatal los maestros que trabajen en una modalidad general o en una técnica podrán acceder a todas las STs de esas modalidades indistintamente entonces esa es una muy buena noticia para estos maestros considerando que el número de secundarias técnicas en el subsistema educativo estatal está al 10% en comparación con los servicios de secundaria general entonces celebramos y esperamos que a ustedes también les dé mucho gusto esta noticia para el subsistema educativo federalizado lamentablemente no podemos aplicar esta condición porque son techos presupuestarios diferentes y entonces no hay posibilidad de la transferencia de estos recursos entonces quienes laboren en modalidad general sólo podrán acceder al cambio en esta modalidad o servicio así también para la modalidad de técnica bien otra consideración importante es que de no presentarse la maestra o maestro a la nueva inscripción una vez que ya recibió su nombramiento se le aplicará ya un proceso administrativo reiteramos porque no será posible realizar un cambio o un regreso a donde se encontraba y además el desistimiento también se establece en el acuerdo y en la convocatoria que puede ser en cualquier momento pero previo a ser asignado en el evento público entonces ustedes si ya no están seguros de quererse cambiar pueden desistir pueden hacerlo por escrito o incluso ya no presentarse y entonces no ser beneficiados del proceso pero una vez que ustedes se les formalizó su movimiento administrativo con su nombramiento ya no será posible echar marcha atrás por los motivos que les hemos expuesto de nuestra parte de exposición y de aclaración ha sido todo esperamos haber superado y haber aclarado todas las dudas que ustedes han presentado y ahorita pasamos a la etapa importante de esta transmisión donde precisamente hacemos esta dinámica de podernos interactuar de podernos pues aclarar estas condiciones dice soy docente de horas clase en bachillerato general debo realizar un solo registro en SICAI o registrarme por cada asignatura que imparto el registro debe ser por asignatura ya lo mencionamos aplica para educación básica y también aplica para educación media superior las constancias de inglés para una vacante de materia fuera de inglés porque piden SENI híjole ese creo que es para admisión de media superior entonces si gustan aquí lo anoto y ahorita hacemos esas aclaraciones vale para no perder la atención SENI 9 para admisión media superior y los anoto no se preocupe maestra existirá un ejemplo del documento constancia se les da la oportunidad de que las autoridades educativas pues nada más con que la constancia tenga esos elementos el formato puede ser cualquiera entonces a veces se les comparte algún formatito y se hace llegar a través de la estructura pero es voluntad de las autoridades diseñar este este formatito las permutas cómo funcionan habrá otra convocatoria de permutas es un proceso distinto esta convocatoria solamente es de proceso de cambio de centro de trabajo para permutas y procesos de cambio de centro de trabajo de funciones o categorías que no están en la estructura ocupacional se aplicará otro procedimiento que seguramente en breve les anunciarán una pregunta seguramente del subsistema federalizado si estoy en Valle de Toluca me puedo cambiar al Valle de México claramente sí porque es en el mismo en el mismo estado entonces sin problema si actualmente estoy participando en promoción vertical puedo participar para cambio de ascripción la respuesta es sí obviamente el cambio de centro de trabajo va a ser primero y aquí el tema repito es que tú definas porque obviamente se te va a aplicar el cambio de centro de trabajo con 16 de agosto y el nombramiento o sea si estás en el lugar número uno de la lista ordenada y te asignamos en julio o en agosto también tu nombramiento sería con 16 de agosto entonces a veces ese es el tema al que nos referíamos administrativo que choca entonces podría darse el caso que a lo mejor te hicieras el cambio con 16 de agosto de 2022 eres el número 100 de la lista ordenada y a lo mejor no se te llama en agosto sino en octubre o en noviembre y ahí no habría ningún problema pero como tal tienes derecho a la promoción vertical y ahí se tendría que hacer un ajuste precisamente también en el movimiento administrativo para los otros casos que no sea promoción vertical como era comisión como era beca comisión como era periodo sabático ahí sí no hay posibilidad de que puedas hacer los dos porque eso implica esta parte de no una promoción ¿qué pasa en esta situación con los docentes de secundaria que impartimos diferentes asignaturas? como les decía si ustedes imparten diferentes asignaturas tendrían que estar conscientes de que va a ser más complicado acceder a su cambio pero tienen ustedes tienen la oportunidad tienen el derecho de participar si las condiciones a lo mejor no se dan pues que sepan que no se dieron precisamente por esta condición de que imparten varias asignaturas y que la lista ordenada es por asignatura y que tendría que literal estar muy afortunados de que fueran el número uno de matemáticas el número uno de física y el número uno de inglés y que al mismo tiempo prácticamente pudieran elegir entre esas esas asignaturas y si hay compatibilidad de horario proceden los tres cambios pero la condición es que sea el mismo número de horas la misma asignatura y ya que hayan superado esas dos condiciones igual que haya compatibilidad de horarios en el desplazamiento si fueran en distintas escuelas si fueran en la misma escuela pues sería formidable si es posible que ocurra porque ha ocurrido pero han sido menos la verdad muy pocos los casos que han procedido de esa manera mayormente tendrán oportunidad los compañeros que precisamente aspiren a esta parte de que tengan un paquete completo de 20 horas de matemáticas y son todas las que tienen yo sé que me van a decir híjole pero es que de repente yo no soy culpable las condiciones ahí fueron haciendo que pues me fueran dando de varias asignaturas porque antes de las leyes así era posible ahorita precisamente es ordenado que todos los maestros estén en las asignaturas por las que ingresar además quiero decirles otra cosa y también este sentido de honestidad siempre tratamos de ser muy empáticos con ustedes porque también somos profesores al igual que ustedes también conocemos cómo funciona el sistema educativo estuvimos en las funciones docentes de todas las personas o la mayoría que estamos aquí en la coordinación entonces eso nos da esa posibilidad de ponernos en sus zapatos y poder entender esas fueron a lo mejor las condiciones pero igualmente hay otro factor a veces los profesores por esa condición de quererse mover y eso ocurría en el anterior esquema de cambios ocurría que se iban y cambiaban sus asignaturas a lo mejor como entraron antes de la ley cambiaron asignaturas de español ahora por tecnología por artes por unas de español por unas de matemáticas y a lo mejor van a tener siete asignaturas o cinco asignaturas para completar su paquete obviamente ustedes tienen más complicación porque es hacer distintas planaciones de distintas asignaturas con distintos enfoques con distintas metodologías pero eso no es todo hay otra condición si ustedes quieren participar precisamente en esta promoción horizontal en algún tema de horas adicionales recuerden que sí pueden participar pero por una asignatura entonces esto los va de alguna manera haciendo que a lo mejor si tienen muy poquitas horas de muchas asignaturas van a tener que pues sortear este tema de cuál asignatura en qué momento y va a ser un poquito más complicado entonces seguramente por eso ahora no es posible pues poder hacer ese procedimiento para los maestros que a lo mejor estén en esta condición de varias asignaturas pues podría aplicarles una buena oportunidad la permuta esperen esa convocatoria y encontrando una persona con la que puedan hacer permuta será procedente hacerla y será un poco más rápido hacer este cambio de procedimiento de permuta no así para cambios porque obviamente reitero no es falta de voluntad sino como referencia tenemos los paquetes de horas que se les fueron asignados a los de admisión y ese será el referente no podemos partir las horas ni podemos fragmentar porque una una CCT que se oferte en cambios de centro de trabajo implica un paquete de horas de un maestro como ustedes que ya tiene un nombramiento definitivo y que así como está compactada esas 20 horas se tiene que ir al otro lugar donde también se requieren 20 horas o sea o sea no puedo compactar descompactarlos a ustedes y generar de ese paquete de 20 tres paquetes uno de 10 y otros dos de 5 porque la persona que tiene esas 20 no la puedo dividir después entonces tiene que ver precisamente con eso y espero a lo mejor los argumentos que les estoy dando les permitan aclarar esta parte hasta cuando deja de surtir efectos una nota circunstanciada entonces repito no será un proceso de 10 años ajá no será un proceso de 20 años será una acta circunstanciada reciente si gustas escríbenos en inbox tu caso y podremos analizarlo ¿vale? hola maestro buenas tardes sé que el lugar que estoy cubriendo de dirección debido a promoción vertical se va a publicar como vacante ocupen o no mi lugar me van a dar la oportunidad de escoger otro lugar posible más cerca de mi casa de las vacantes que se libren como les decíamos estas ascripciones son provisionales para ustedes entonces el beneficio de obtener el cargo y la función ya se les otorgó con esta parte de acceder a la definitividad en la plaza entonces ahorita una vez que hayan pasado estos cambios las ascripciones o las CCTs que queden disponibles se les serán re-adscritos a estas personas tanto de admisión como de promoción y a partir de este ciclo escolar empezarán a correr sus dos años para posteriormente participar también en el cambio de centro de trabajo una consideración importante es la que nos menciona esta compañera ¿cuáles? pues obviamente si va a ser cerca o no de su casa recuerden que este tema de la movilidad pues va a depender de estos movimientos algunos maestros han quedado lejos y con esto con estos movimientos de cambios pueden estar más cerca de sus domicilios eso es casuístico precisamente porque obviamente van a intervenir distintos factores y distintas personas con distintas necesidades y que vienen de distintos contextos a los que quieren llegar entonces eso será hasta el momento y obviamente ustedes tendrán la oportunidad de seleccionar nuevamente su ascripción dice tengo una duda con lo del nombramiento ¿perdí el original? tengo solo copia ¿dónde puedo obtener el original? recuerda que si tú perdiste tu nombramiento pues tendrías que dirigirte a tu autoridad para que te pueda expedir no sé una copia certificada o también puedes presentar tu FU tu FUM como acreditación de tu nombramiento para el caso del sistema educativo penalizado creo que también tienen constancias de pertenencia basificaciones algunos otros documentos que son el símil dice quiero cambiar seis horas de inglés a la escuela donde tengo 15 pero son seis de artes las que están vacantes ¿esto es posible? no a eso nos referimos por ejemplo tienes tú tienes seis horas de inglés y quieres cambiarte a seis horas de artes no es cambiarte por cambiarte realmente donde tú vas a llegar tú te llevas tu plaza y tu plaza es con esas asignaturas entonces si tú cambias la asignatura obviamente se desconfigura el número de asignaturas y horas que corresponden a cada centro de trabajo entonces literales asignatura por asignatura y hora número de horas por número de horas hola muy buena tarde por favor respuesta a mi pregunta soy licenciada en educación especial en el área de auditiva y lenguaje estoy trabajando como docente de comunicación en educación especial y me gustaría saber si puedo cambiar de función como docente de apoyo o aprendizaje en educación especial estas funciones de alguna manera son internas y aplican para el subsistema educativo estatal precisamente esta condición se la solicitamos a nuestros compañeros de la dirección de inclusión del nivel educativo que se encarga de coordinar los servicios de educación especial y estarán haciendo esas condiciones de a cuál o a qué categorías y funciones estarían cambiando ustedes solo tengo un año con mi nombramiento definitivo pero llevo ahí tres años anteriores con nombramiento interinato puedo concursar y porque es la antigüedad en la función entonces podrías participar porque es la antigüedad en el centro de trabajo si tuviera solo un año en ese centro de trabajo de los dos que se requieren entonces no podrías ok dice tengo tres centros de trabajo una es matutina y las otras son vespertinas esta condición dependerá del número de horas y que haya disponibilidad de ese número de horas que tú estás pero si son tres no sé tres horas en la mañana de una asignatura otras cuatro de otra asignatura y otras diez de en otro turno de otra asignatura reitero lo que explicamos hace un rato será un poco complicado dependerá de tu antigüedad lo que te dé a lo mejor un poquito más de 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 no prioridades de se llama se me fue de probabilidades el término tengas mayores probabilidades considerando tu antigüedad de acceder pero repito es complicado pero puedes intentarlo es tu derecho si participo en el evento y la plaza que me ofrecen no me conviene puedo rechazar y quedarme en la que tenía obviamente ustedes como participantes en el proceso de cambio centro de trabajo no van a perder ningún derecho ni van a perder su ascripción por ser parte del proceso realmente ustedes deciden de la oferta de CCTs cuando cuando sea su turno en la lista tomar o no tomar recuerden que pueden esperarse ir siguiendo a lo mejor les toca el número 28 pues pueden ir avanzando ir avanzando y a lo mejor hasta que el turno del 200 se les ocupa una CCT y ahí al momento ustedes deciden yo la quiero porque yo voy primero en la lista ordenada yo soy el número 25 entonces esa es la dinámica entonces ustedes estarán ahí monitoreando el año pasado algunos maestros lo hicimos en línea lo hicimos ahí decían híjoles que llevo todo el día sí porque también por ejemplo en educación primaria eran miles de maestros los participantes en el proceso obviamente la movilidad era muy grande y era un proceso lento precisamente porque dependemos de que se desocupe una para poder tener otra CCT que resulte de interés para alguien que a su vez desocupe otra y este a su vez desocupe otra entonces por eso tiene que ser una dinámica de este tipo entonces si no me gusta o me conviene el lugar puedo desistir o rechazar la respuesta es sí hasta aquí son todas las preguntas que tenemos aquí de ustedes seguiremos muy atentos precisamente a todo lo que ustedes tengan duda están los teléfonos que hemos estado contestando los correos electrónicos y sobre todo la posibilidad de poderles orientar sobre el acceso al sistema recuerden que es muy sencillo si ustedes tienen dudas hay un tutorial ahí que le dan clic les enseña cómo obtener su acceso o cómo recuperarlo si ya tienen y olvidaron la contraseña si tienen su acceso tienen el usuario y la contraseña pues pueden ingresarlo y acceder de manera de manera dinámica algún maestro hace rato me decía soy de Tejupilco me llamo como cinco veces por distintas dudas durante el proceso y me decía ¿qué cree profe? me acabo de dar cuenta que me equivoqué en un dato no se preocupen por quererlo corregir en la plataforma para eso hay un proceso de registro y verificación documental y al momento en que asistan a llevar sus documentos podemos hacer todos los cambios y las revisiones que ustedes nos identifiquen y que además también nosotros podamos identificar entonces no se preocupen por este tema pues de nuestra parte como siempre ha sido un gusto estar aquí con ustedes colaborar apoyarles sobre todo tener la oportunidad de sentarnos aquí a lo mejor no es tan personal pero finalmente tenemos el gusto de poder coincidir en esta tarde que ha sido muy calurosa que como pueden ver ya nos está brillando la cara porque ha habido un tema ahorita el aumento de la temperatura esperamos también que ustedes sientan ese calor ese apapacho que tenemos de parte de la coordinación y como siempre nos reiteramos a sus completas órdenes soy Gustavo Vázquez y nos vemos en las siguientes transmisiones para ustedes como parte del proceso de cambio del centro de trabajo les estaremos hablando posteriormente ya de las especificaciones para el evento de asignación de plazas y bueno no se les olvide seguir nuestro canal de YouTube seguir nuestras cuentas oficiales de Facebook y Twitter porque estaremos a medida de sus dudas publicamos muchas infografías precisamente para que los temas comunes queden resueltos y puedan ser de utilidad para ustedes que pasen una extraordinaria tarde y hasta pronto que pasen que pasen